Y Osawa, bueno, marcó mucho, ¿no? O sea, como que él habló de la nutrición. Y de la... o sea, traía los principios de lo que eran todas las investigaciones de un tal Ishizuka, que vivía en Japón en el año 1700. Y este Ishizuka ya hablaba en esa época de la relación sodio-potasio, que era ácido y alcalino, lo ácido y lo alcalino. Y de eso vamos a hablar también. Y Osawa dijo algo muy interesante, que yo siempre lo traigo a las charlas que doy, que me parece interesante como para el comienzo, ¿no? Y él decía que había siete principios en lo que es la enfermedad. Entonces hablaba, el primer principio de enfermedad es el cansancio. El segundo, la afirmativa. El tercero, el dolor. El cuarto, las afecciones del sistema digestivo. El quinto, las afecciones del sistema circulatorio. El sexto grado de enfermedad y ya llegando a la enfermedad más grave, las enfermedades del sistema nervioso. Y el séptimo grado de enfermedad y la enfermedad a la que él creía que era la más grave y la más difícil de resolver, la arrogancia. A mí me parece interesante esto, ¿no? Para empezar a hablar de lo que es la salud y la enfermedad. Y para aclararnos los términos que usamos, ¿no? ¿Qué es la salud? Bueno, ¿qué es la enfermedad? La enfermedad es la arrogancia, decía él. La arrogancia que es esta incapacidad que tiene la persona de cambiar, ¿no? De creer de que todo está bien en su vida. Que él no necesita cambiar nada o que no quiere cambiar nada. ¿No? O sea, y eso lo vemos. O sea, uno a veces cuando habla de estas cosas piensa en fulano o en engano. Pero en realidad todos tenemos eso. O sea, no es el otro. ¿No? Sino que somos un poco nosotros. No, bueno, esto que... Bueno, no me va a pasar nada. O nos ponemos... Somos muy extremistas. O sea, yo tengo un montón de gente que atiendo, ¿no? Que de repente... O yo misma. Yo misma presido. No salirme nunca del esquema, ¿no? Y hacer así, de repente, estar con mi tupper, como he hecho cuando era más jovencita, porque empecé con todo esto, yo iba con mi tupper. Yo no lo haría ahora nunca eso. Pero en su momento me iba con mi tupper a... No, porque yo tenía que comer esto, porque tenía que resolver tal cosa. Y no, no, no. Tomate, no tomate. Nunca, ¿no? Si había un tomate en una comida, no, no voy a comer el tomate. Bueno, nos ponemos en ese rol. O si no, bueno, ¿esto qué me va a hacer? Esto no pasa nada. Bueno, hoy me pongo un chocolate, hoy me tomo un vaso de vino, hoy me pongo un poco de lechón. Y así, o sea, sabiendo que hay cosas que a uno no le hacen bien. Entonces, nos cuesta encontrar el camino del medio. Entonces, esto que decía Osawa era esta cosa interesante de que la arrogancia era el grado máximo de la enfermedad, porque la persona no dola. Sigue, sigue, sigue. No tiene, no tiene dos meses. Y entonces yo digo, yo lo he visto, lo veo, como les digo, lo veo en mí y lo veo en tanta gente, como que hay gente que tiene enfermedades muy difíciles de resolver y sin embargo tiene una actitud abierta ante la vida y resuelve. Más allá de la terapia que usen, no importa si es la turismo o no es la turismo, tiene una terapia o lo que sea, pero es abierta, es receptiva. Y hay otras personas que de repente usan la super terapia y no sé qué y sin embargo no están ahí, rígidas, duras. Tampoco hay reglas para nada, porque hay de todo, pero quiero decir que esto de que el grado máximo de enfermedad es esta actitud de dureza o de rigidez o de arrogancia es un poco real. Entonces, ¿cuál sería la salud? Si el grado máximo de enfermedad es ese, ¿de qué salud estamos hablando? Y yo no sé, miren, después de tantos años y de ir viendo y de estar y ver cómo son las épocas de hoy, y que seguramente a todos nos está pasando, no sé con quién hablábamos hoy, con el INAH, que de repente uno escucha, ¿no? Antes decían, en el año 1950, de cada 20 personas, una estaba con cáncer. En el 1980, creo que las estadísticas eran una de cada ocho. Hoy, en cada familia o en cada grupo de amigos, hay alguien que tiene cáncer o alguna otra enfermedad difícil de resolver. O sea que esto nos está tocando muy de cerca, o sea, como que vemos que la cosa se está agilizando, o sea, que las enfermedades cada vez son mayores. Pero la Organización Mundial de la Salud dice que la salud no es la ausencia de enfermedad, sino que es otro estado. Ellos hablan de un estado de bienestar. Y a mí me parece un poco ambiguo eso también, porque hablar de un estado de bienestar, que de repente, siempre cuando me escucho eso, digo que hay un narcotraficante que va en un yate, paseando por el Caribe, y él está tirado en una reposera, y el pico está en un estado de bienestar. Y sin embargo, está haciendo un daño terrible, ¿no? Y así tantos otros ejemplos como pueden haber. Entonces, me parece que es otra cosa. No es solamente un estado de bienestar, porque eso es como que, un estado de bienestar podemos sentir cualquiera, ¿no? Me parece que, no sé, yo lo voy viendo, que me parece que, digo esto, ¿no? Es para, obviamente, discutirlo y no es que es así. O sea, cada uno lo puede ver de otra forma. No sé, me parece que es un estado de receptividad. O sea, yo siento eso. Como que la salud es un estado de receptividad. Es una persona receptiva. Una persona humilde. Una persona abierta. Una persona que está, que es lo que hoy nos falta. Estamos tan rigidizados, estamos tan mecanizados, estamos tan apropelados, defendiéndonos de tantas cosas, tan adrenalínicos, que no estamos receptivos. Y receptividad es estar abierto a la vida, estar abierto a lo que escucho, a los sentidos. Y bajar de esto, ¿no? Estamos todo el tiempo en nuestra cabeza. Lo que llevo, lo que tengo, lo que hay, lo que debería, lo que no debería, lo que he dicho, lo que no debería, lo que no debería. Hemos perdido contacto con nuestro cuerpo. Y eso también es lo que nos enferma. Entonces, de esa salud quiero hablar. ¿No? De la ausencia de enfermedad. Porque justamente creo que la enfermedad es una crisis beneficiosa. Y que si aparece, nos está dando la oportunidad de un cambio, de una solución, de una posibilidad de transformar algo.